Punta Allen Punta Allen es una pequeña comunidad de la Riviera Maya, a 180 kilómetros de Cancún. Es el sitio ideal para el turismo ecológico, pues allí pueden admirarse familias de delfines, colonias de diferentes especies de aves y cocodrilos, además de la flora de una de las reservas más grandes del mundo. Tenemos la Gaviota Fragata, que es la que anda sobrevolando. El macho es negro negro con el rojo. Es como una bolsita que infla en época de apareamiento para atraer a la hembra de mayor rango. Y lógico, él es el macho dominante. El sonido que emite es la forma de cómo enamora a la hembra. En 1986 no le dábamos importancia a esto, pero vimos que fue haciéndose fuente de trabajo, más que nada para nosotros, y lo respetamos ya muy en serio.